Desde la Subsecretaría de Trabajo, cuya titular es la doctora Laura Vizchi, se ultiman detalles de la próxima edición de Viste Corrientes, que se concretará el 31 de agosto a partir de las 20 horas en las escalinatas de la Casa de Gobierno. En la oportunidad se presentará la colección Primavera-Verano de Diseñadores de la Provincia, con la participación de Sebastián Estebanés en Pasarela, la actuación de Juan D'Artes en Conducción y Actuación, con el aporte de Teresita Lotero y Liz Moulin, a cargo de la presentación del desfile. El valor de la entrada se traduce en pañales y ropa para niños, que serán destinados a distintas fundaciones.